Little Richard, considerado uno de los pioneros del rock, falleció este 9 de mayo a los 87 años de edad, según lo dieron a conocer sus familiares cercanos a la revista especializada Rolling Stone. Richard Pennyman, nombre real del legendario músico afroamericano, nació en la ciudad de Macon, Georgia en 1932 e irrumpió en la escena musical al mezclar el gospel con el R&B y con ello influenciar a bandas como The Beatles o The Rolling Stones. Little Richard jugó un papel crucial al momento de elevar el voltaje del R&B para situarlo a la misma potencia del rock and roll. Durante la década de los 50 alcanzó el estrellato con temas como Tutti Frutti, Long Tall, Solid Rip It Up, Good Gulling Miss Molly y Lucille, canciones que fueron reinterpretadas por bandas como Everly Brothers, The Kings, Scorpions y Creedence Clairwater Revival. El músico de 87 años tenía varios años enfermo y había sufrido un ataque al corazón, además de presentar problemas degenerativos de la cadera. Agencia Informativa de México.